Es chistoso porque es panzón Oiga Lleven dinero a Big Rock En el desierto Al amanecer ¿Qué? O si no chingarán a su madre Oiga Adiós ¿Viste? El pendejo se cayó de hocico Ahora el dinero O le disparo a él Y también a ustedes, cabrones Y luego me los chingo Así que elijan, putitos Claro, sí me los llevaré Nomás que me chupen estos huevitos chinos ¿Qué tal esto? Hasta nunca, putines